Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues el día de hoy vamos a reunir lo de ayer, que no hubo conferencia, lo del lunes, que tiene que ver con la información sobre el avance de las obras y sobre el quién es quién en los precios de los combustibles. Vamos también a informar sobre las inundaciones en el sureste y en particular en Tabasco. Vamos a informar desde luego lo que corresponde a los martes, la situación de la salud. El día de hoy el presidente informa por conducto de Ricardo Schiffel que el próximo lunes inicia el Buen Fin y recomienda realizar compras razonadas, lo que en verdad se necesita y lo que la economía de cada persona permita pagar. Además, el presidente confirma que este año se adelantará el aguinaldo a los trabajadores del Estado. Las lluvias en Tabasco rompen récord histórico de 1980, producto del frente frío que afecta a esta entidad y a Campeche. También informa que el huracán ETA ya tocó tierra en Nicaragua y Honduras y prevé que afecte a Yucatán y Quintana Roo, por lo que Protección Civil se mantiene vigilante de la trayectoria que pueda tener. Hoy, como todos los martes, se informa del pulso de la salud y se confirma que hay nueve estados de la República con tendencia ascendente y en siete de ellos se presenta un mayor riesgo. El canciller Marcelo Ebrard confirma que se han recibido las primeras dosis de la vacuna de CanSino para la fase 3, luego de un riguroso proceso de evaluación de la COFEPRIS y de la Secretaría de Salud, por lo que se podrá realizar este estudio con alrededor de 15.000 voluntarios. Este estudio se aplicará en 20 centros de salud distribuidos en dos estados, incluyendo a la Ciudad de México. El presidente asegura que tiene garantía de estabilidad económica ante cualquier resultado que se presente en Estados Unidos. Se mantiene una relación respetuosa con el gobierno de ese país. También se confirma que la Fiscalía General de la República solicitó la orden de aprehensión contra Luis Videgaray. Esta fue rechazada porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación. Finalmente, el presidente menciona que no ha recibido la carta de los gobernadores separatistas y reitera que no permitirá que se utilice la presidencia de la República con propósitos electorales y señala que a estos gobernadores le han faltado el respeto en repetidas ocasiones. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos mañana. Tú mañana. La primera. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos.